El abogado Amadeo Peralta calificó de una bendición los aportes que han hecho los delatores al Ministerio Público, señalando que han resultado una pieza clave para determinados casos. Es difícil que un delator pueda mentir porque el delator conoce bastante cómo funcionaban las estructuras criminales. Por otro lado, el abogado Cándido Simó cuestionó algunos aspectos de las delaciones premiadas, señalando que el Ministerio Público se ha concentrado mucho en personas que participaron del delito. Cuando ya esta gestión del Ministerio Público se ha sustituido, porque van a hacerlo oportunamente, ¿a dónde llegarán esos procesos que se sustentaron principalmente y fundamentalmente en personas delatores? Ambos abogados pusieron algunos ejemplos de delatores. El ejemplo del padre de la patria nueva y eterna, que es Alejandro Girón, en el caso Medusa hay una señora que era almacenista, encargada de almacén y se robaron en sus narices 700 televisores y esa es la testigo premiada del caso Medusa principalmente. Ahora en el caso de Jean Alain, hablan también de Canó. Canó era amigo de infancia de Jean Alain, era el jefe de la Procuraduría, el jefe real de la Procuraduría. En la búsqueda de informaciones, el Ministerio Público ha llegado a acuerdos con estas personas denominadas delatores, dándoles un trato privilegiado que van desde excluirlos del expediente o de solicitar una medida de coerción menos gravosa. El Ministerio Público siempre evalúa la calidad de la delación que puede aportar al proceso. El Código Procesal Penal de la República Dominicana establece que toda persona que tenga conocimiento de una infracción de acción pública puede denunciarla ante el Ministerio Público, la Policía Nacional o una agencia ejecutiva que realice actividades auxiliares de investigación. Desde el Distrito Nacional, para Telenoticias, Gregory González.